Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la mañana en las laudes, hoy viernes de la tercera semana del Salterio. Las laudes matutinas están dirigidas y ordenadas a santificar la mañana. Además, esta hora que se tiene con la primera luz del día, trae a la memoria el recuerdo de la resurrección del Señor Jesús, que es la luz verdadera que ilumina a todos los hombres, y el sol de justicia que nace de lo alto. Por esto hay que bendecir al Señor con la oración de la mañana. Para que se adueñe de esta oración cada uno de los que en ella participan, para que sea manantial de piedad y de múltiples gracias divinas, y nutra al mismo tiempo la oración personal y la acción apostólica, conviene que la celebración sea digna, atenta y devota, de forma que la misma mente concuerde con la voz. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano en las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso juraba en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Hymno. Creador sempiterno de las cosas, que gobiernas las noches y los días, y alternando la luz y las tinieblas, alivias el cansancio de la vida. Pon tus ojos, Señor, en quien vacila, que a todos corrija tu mirada. Con ella sostendrás a quien tropieza y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos. Desvanece el sopor de nuestras mentes y sé el primero a quien agradecidas. Se eleven nuestras voces cuando suenen. Glorificado sea el Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti solo pequee, Señor, ten misericordia de mí. Salmo 50 Confesión del pecador arrepentido Renovados en la mente y en el espíritu y vestidos de la nueva conducción humana. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo. Quedaré limpio. Lávame. Quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y garantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales. Ofrende holocaustos. Sobre tu altar se enmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor. Ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Cántico de Jeremías. Lamentación del pueblo en tiempo de hambre y de guerra. Estás cerca al reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Mis ojos se desanecen en lágrimas. Día y noche nos cesan por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo. Una herida de fuertes dolores. Salgo al campo. Entro en la ciudad. Muertos a espada. Des fallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad. La culpa de nuestros padres. Porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre. No desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebanio. Salmo 99. Alegría de los que entran en el templo. Los redimidos deben entonar un canto de victoria. Aclama al Señor, tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrada en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios. Que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios, y nosotros su pueblo y ovejas de su rebaño. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis dificultades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Invoquemos a Cristo, que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo, Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían en su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Queridos hermanos, queridos amigos, presentemos al Señor las intenciones particulares, familiares, comunitarias que traemos a esta oración de la mañana a las laudes, uniéndonos a todos aquellos que nos han pedido que oremos por sus intenciones, nuestros familiares, amigos, bienhechores, orando también por quienes nos afligen. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ilumina, Señor, nuestro corazón y fortalece nuestra voluntad para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz mañana, un feliz fin de semana lleno de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.